¡CHOCOLATE! Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coco, nena, canela y anís Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coco, nena, canela y anís Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coco, nena, canela y anís Con una vez que lo pruebes, eso bastará Son tan sabrosos, Carmela, que tú volverás a probar mi coco Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coco, nena, canela y anís Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coco, nena, canela y anís Besito pa' ti, besito pa' ti Besito pa' ti Sabrosos, yo traigo coco, de canela y anís Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coco, nena, canela y anís Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coco, nena, canela y anís Besito pa' ti Carmela, besito pa' ti Besito de coco nena, canela y anís Me quieres, me quieres, me quieres, te quiero Si tú me adoras, te adoro Con mi besito de coco, los pollitos me enamoro Besito pa' ti Carmela, besito pa' ti Besito de coco nena, canela y anís Cómprame tu caserita, no lo dejes para luego Si lo dejas pa' mañana, a lo mejor yo lo vuelvo Y me voy con Carmela Acá y en la China, chocolate Buenísimo chocolate